No habrá nadie en este mundo amigo que te ame más que Jesús Han pasado los años y tú no quieres volver a la casa del Padre otra vez Levántate porque Jesús nos ha olvidado de ti Y escucha hoy lo que el Padre hoy te manda a decir Extraño hoy tu grito de juino Extraño hoy tu predicación Extraño hoy tus alabanzas que cantabas Hijo mío y esperadote estoy Sí, con los brazos abiertos Han pasado los años y tú no quieres volver A la casa del Padre otra vez Levántate porque Jesús nos ha olvidado de ti Y escucha hoy lo que el Padre hoy te manda a decir Extraño hoy tu grito de juino Extraño hoy tu predicación Extraño hoy tus alabanzas que cantabas Hijo mío y esperadote estoy Sí, con los brazos abiertos Oh, 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 oh Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina